Hola, mi nombre es Cristian Macera, diseñador industrial de la Universidad del Bosque. Hoy les presento Darliana Trampa. Darliana se diseñó con el objetivo de disminuir la presencia de la mosca del mango anastrefa en los cultivos de mango en el municipio de Anapoima, ya que a causa de su picadura ocasiona pérdidas de hasta el 50% de la cosecha total. Podemos identificar el mango picado por la presencia de puntos negros, manchas circulares, ablandamiento en la cáscara, manchas necróticas o larvas en el interior de la fruta. Para el diseño de Darliana tomé como referente la planta carnívora Darlintonia californica, la cual utiliza un néctar para atraer a sus presas. También el engaño al inspirar seguridad al insecto, ya que cuando el insecto quiere salir choca contra su jarro y cae en el fondo donde muere. Utilizando este principio, la trampa funciona de la siguiente manera. La mosca llega volando atraída por la proteína hidrolizada. Ingresa por el orificio a la trampa. Se encuentra con una superficie totalmente transparente por donde va a intentar escapar. Comienza a volar ya que no puede adherirse a las superficies hidrofóbicas. Se va a cansar de estar volando, va a caer y morirá ahogada. Para su instalación, procedemos a desenroscar la trampa. Utilizando el medidor de la trampa, vertemos 300 ml de proteína hidrolizada. Después, 100 ml de agua utilizando el medidor. Procedemos a enroscar la trampa. Ya con los anteriores pasos, procedemos a instalarla en el árbol. Después de un mes, se revisa la trampa para hacerle el cambio de la trayente. Procedemos a abrir la trampa. Con ayuda de un colador, colamos su contenido. Donde podremos observar el número de moscas atrapadas e identificar la especie. En este caso, es la anastrefa oblicua. Darleana es fabricada en polietileno, material que cuenta con características aptas para la intemperie. Se utiliza el método de soplado para su fabricación, llegando a fabricarse 3 piezas por minuto. ¡Suscríbete al canal!